Mediante diversas labores de registro y control desarrolladas por la Policía Nacional, se logró la recuperación de algunas motocicletas que habían sido hurtadas. Bueno, lo que tiene que ver la recuperación de estas motocicletas es un trabajo articulado con el Grupo de Investigación Criminal, y todo el trabajo que se viene realizando en los diferentes barrios neurálgicos en el municipio de Ocaña, por parte del modelo nacional, por parte de unidades especiales que se encuentran en el municipio, el cual se logra con efectividad la recuperación de todas estas clases de motocicletas. En este momento se está realizando la entrega por parte de la Fiscalía General de la Nación, articulado con Policía Nacional, la entrega de las mismas. Por parte de los uniformados se continuarán realizando estos operativos con el objetivo de lograr la recuperación de más vehículos que han sido reportados como hurtados en Ocaña en sus alrededores.